Muy buenas, Padawans de la Galaxia, yo soy Ikerus y esto es... Hoy a petición de Xavier os traigo el holocrón de Visasmar, aprendiz de Darnilus. En el año 3952, antes de la Batalla de Yavin, Visasmar, una joven miraluca, vivía en su mundo natal, Katar, en el borde medio, cuando el planeta fue escogido para albergar un conclave Jedi secreto para discutir los peligros ocultos que los Jedi habían enfrentado recientemente. Siete años antes, el caballero Jedi Revan, héroe de las guerras mandalorianas, había fundado un nuevo imperio Sith y se había proclamado Señor Oscuro de los Sith. Él, junto con su aprendizaje, Darn Malak le declararon la guerra a la República Galáctica y a la Orden Jedi. En los años posteriores a la conclusión de la guerra, los Jedi comenzaron a desaparecer y fueron cazados uno por uno. La especie miraluca era sensible a la fuerza de manera innata y los Jedi tenían la esperanza de que la energía de la fuerza en Katar les daría algo de claridad. Uno de los líderes del triunvirato Sith, Darnilus, que poseía un hambre insaciable por la fuerza, fue atraído a Katar por la reunión de aquellos poderosos en ella y se dirigió hacia allá desde el territorio del borde exterior. Incapaz de ignorar este pulso que emanaba por el poder de la fuerza, él consumió a todos los seres vivos del planeta, eliminando a los Jedi que se habían reunido ahí. Solamente Visasmar sobrevivió para ser testigo de lo ocurrido. Los miraluca normalmente se sentían incómodos en la presencia de algo que no fuera tocado por la fuerza, y cuando Omar no solamente vio sino que también sintió la obliteración de toda esa vida a través de la fuerza, el dolor y el shock de las conexiones rotas, la dejó inconsciente y casi muerta. Llevada a bordo de la nave de Darnilus, despertó para descubrir que la carne sobre las cuencas de sus ojos habían sido extirpadas. Angustiada, ella buscó al Señor Oscuro y le preguntó por qué solo ella había sido salvada. Fracturada, vulnerable, abrumada por el poder oscuro que la rodeaba, Mar permitió que Darnilus la tomara para sí. En un intento por hacer que ella creyera en su causa, Darnilus le mostró una visión, obligándola a ver la galaxia de una forma que su gente nunca podría. Personas en otros planetas, desconectados de la vida que los rodeaba, incapaces de sentir la fuerza. Esto dañó severamente la vista de la fuerza de Mar y se convenció de que toda la galaxia, toda la vida, debía de morir. Ella creyó que Darnilus se alimentaba de la fialdad de la galaxia y dejaba silencio, y que la eliminación de esta miseria le llevaba quietud y orden a donde antes había caos. Aceptando la invitación silenciosa de Darnilus, Mar se convirtió en su aprendiz y se le dio una cámara de meditación y habitaciones a bordo del devastador. Como la mano oscura de Darnilus, Mar estaba obligada a ejecutar los deseos de su amo. Cerca de un año después, ella sintió una perturbación creciente en la fuerza, percibiéndola como un débil eco que viajaba por la galaxia. Ella buscó a su maestro para informarle sobre el fenómeno, solo para descubrir que también él lo había sentido. Curioso y tal vez incomodado por el descubrimiento, Darnilus demandó saber a Mar si era capaz de rastrear el origen de la anomalía. Después de confirmar la posibilidad, él la envió a encontrar la fuente y llevarla ante él. La búsqueda de mar sobre el origen de los ecos la llevó hacia Metra Zurich, una antigua general jedi durante las guerras mandalorianas que había perdido su conexión con la fuerza durante la última batalla de la guerra en Malacor V. Después de vagar por el borde exterior durante más de una década, Metra volvió al espacio de la república solo para ser cazada por asesinos Sith, que creían que era el último de los caballeros jedi. En un esfuerzo por salvar la orden, Zurich llevó a cabo una misión para encontrar a los maestros jedis que no estuvieran presentes en el conclave de Qatar. Durante su viaje, Zurich experimentó un gradual reconexión con la fuerza y todas las decisiones subconsecuentes que tomó enviaban temblores a través de la fuerza, lo que le permitió a Mar encontrarla. Mar se infiltró en la nave estelar de Metra, el halcón de Ébano, incapacitó a la tripulación y se enfrentó a Zurich en un combate con sables de luz, solamente para ser derrotada y herida. Convencida de la fuerza superior de la exiliada, Mar cedió y le rogó a Zurich que la matara, pues la alternativa era la muerte a manos de su maestro por su fracaso. Cuando Metra se rehusó, Mar se comprometió a seguirla abandonando, así a Nilus, antes de caer inconsciente. Mientras que Ran aceptó de mala gana a Mar, Creya, la maestra informal de la exiliada, reaccionó a su llegada con un desprecio apenas oculto. Su opinión era que la habilidad de los Miraluka de ver a través de la fuerza era desperdiciada en su gente y que ella debería ser considerada una sirvienta. Además, Creya sintió necesario recordarle a la exiliada que los Sith a menudo eran tricionados por sus propios aprendices y que, aunque Mar le había jurado lealtad a la exiliada, estaba atada a otros amos, insinuando que su fidelidad siempre estaría en sospecha. El primer encuentro genuino de Mar con la exiliada la dejó inquieta. No estando acostumbrada a la misericordia que la exiliada le mostró, no solo a ella sino a otros también, Mar creyó que este tipo de acciones debilitarían a la exiliada para los enemigos a los que se tendría que enfrentar en el futuro cercano. Sin embargo, impresionada por las habilidades de la exiliada, Mar descubrió la esperanza y llegó a considerar que el universo tal vez no era como se lo había mostrado su maestro y que con su ayuda la exiliada podría detenerlo. El hecho de que su maestro no podía ver ni entender a la exiliada como ella lo hacía la reconfortaba de alguna forma. Sin embargo, Mar precavió a la exiliada de que tendría que entender por qué ocurría esto si quería tener una oportunidad de derrotar a Nilus. Ella rehusó guiar a la exiliada a su maestro sin haber probado y alcanzado su potencial, pues Mar sintió que la Jedi aún no estaba lista para enfrentarse a esa amenaza. No obstante, supo que la exiliada y Nilus se enfrentarían en el futuro cercano. Desde ese momento, Mar dedicó su vida al lado luminoso y a la búsqueda de los maestros Jedi restantes. Su admiración por la exiliada continuó creciendo y de esto la exiliada aprendió a ver con la fuerza como lo hacían los Miraluca. Cuando llegó el momento en que la exiliada finalmente confrontó al anterior maestro de Mar a bordo de su nave insignia, el Devastador, Mar se rehusó a quedarse atrás, intuyendo que su presencia serían necesarias para derrotar a Nilus. Asimismo, Mandalore el Preservador, que había estado viajando con la exiliada para reunir a los clanes mandalorianos dispersos, insistió en que él y sus tropas dirigieran la carga a la batalla, diciendo que sus guerreros eran los más capaces para la tarea. Mientras se abría camino hacia el puente, Mar se tomó el tiempo de visitar su cámara de meditación en la nave por última vez y finalmente logró aceptar la destrucción de Katar. Su fortaleza recientemente adquirida sería empleada en el duelo con Nilus, no por venganza, sino por todos los seres vivos. En una prueba final de lealtad, Mar confrontó a dar Nilus mientras su destino dependía únicamente de la exiliada que le había dado la oportunidad de enfrentarse a aquel que la había lastimado. Como estaban siendo vencidos por los poderes del señor Sith, la exiliada se dio cuenta de que Mar era un enlace entre Nilus y el poder emanando en el Devastador. Luchando contra el peso de ese poder, Mar explotó el lazo a su antiguo maestro y bloqueó su conexión con la fuerza, incapacitándolo momentáneamente. Juntos, Mandalore, Mar y la exiliada pudieron derrotar a Nilus. Antes de que escaparan a la destrucción inminente de la nave, Mar sintió el impulso de ver lo que había debajo de la máscara de dar Nilus para romper el último lazo que quedaba entre ellos. Poco después de la muerte de Nilus, la exiliada confrontó y derrotó a los dos líderes restantes del Triunvirato Sith, Dar Sion y Darth Traya. Esta lucha se llevó a cabo en el cuartel general del Triunvirato, la antigua academia Trayus localizada dentro de las profundidades de la accidentada superficie de Malacor V. Esta batalla finalizó el conflicto entre las sombras al que los Jedi se habían enfrentado desde el fin de la guerra civil Jedi y Mar jugó un rol en la consecuente restauración de la Orden Jedi. Adicionalmente, de acuerdo con las predicciones de Darth Traya, poco antes de su muerte, Mar volvió a su mundo natal y observando su superficie, finalmente vio lo que estaba destinada a ver. Los Miraluka eran reconocidos como personas que se comprometían fuertemente con el curso de acción que habían elegido, lo que se evidenciaba con la dedicación que Mar le demostró a la exiliada al detener a su antiguo maestro. Sin embargo, el trauma de ver morir a su mundo a través de la fuerza dejó a Mar devastada y vulnerable, y su visión con la fuerza fue dañada. Darth Nilus tomó ventaja de esto y torció su psique hasta que ella se volvió completamente servil y sin esperanzas, y se desconectó de sí misma y de los demás seres vivos una simple cáscara de una persona. La búsqueda de los maestros Jedi restableció la conexión de Mar con los seres vivos y creyó que la exiliada era la responsable, por lo que juró protegerla. Aunque nunca perdió su actitud servil, el viaje de Mar con la exiliada le permitió obtener la confianza y el autorrespeto que finalmente cortaron el lazo con su antiguo maestro y le permitieron que se pudiera redescubrir a sí misma. En cuanto a sus poderes, como el resto de su especie, Mar nació ciega y dependía de su vista de la fuerza para percibir visualmente el mundo físico, lo que le permitía ver a través de las paredes. Aunque este poder de la fuerza era característico de los Miraluka, no se restringía a su especie, pues Mar se lo enseñó a la Jedi exiliada. Su sentido de la fuerza estaba altamente desarrollado, como la prueba de su detección de la exiliada desde el otro extremo de la galaxia en el tiempo que fue aprendiz de Darth Nilus. La profundidad de su sensibilidad a la fuerza le dio a Mar la habilidad de manipular la fuerza para mover o controlar la dirección de los objetos a través del espacio con un esfuerzo mínimo. Adicionalmente, Mar era altamente hábil en el uso de lo que eran considerados poderes del lado oscuro, como estrangular enemigos, así como desatar energía del lado oscuro. Su conexión con el lado oscuro le dio la habilidad de la curación oscura, una habilidad que favorecía los procesos regenerativos al extraer la fuerza vital de otros. El regreso de Mar al lado luminoso después de su derrota a manos de la exiliada le permitió seguir entrenando como centinela jedi, lo que le permitió ampliar sus conocimientos sobre combates con sables de luz. Bien, esta ha sido la historia de Bisa Smart, aprendiz de Darth Nilus y compañera Demetra Zurich. Espero que os haya gustado de ser así, no olvidéis compartir el vídeo, dejar un like y un comentario. Pasaros por mi canal de coleccionismo. Yo soy Icarus y recordad que la fuerza os acompañe.